La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Isabel Yasmín Orueta Hernández, fue quien recibió formalmente el documento del sexto informe del gobierno del mandatario estatal Carlos Manuel Merino Campos, quien aseguró que será un análisis puntual de las políticas públicas, los programas presentados y proyectos de este último año de ejercicio en la administración, de tal manera que se indicó que se cumple con la rendición de cuentas y el ejercicio de transparencia. Recibo formal y legalmente el informe escrito que entrega el titular del Poder Ejecutivo a esta soberanía, en el que manifiesta el estado que guarda la administración pública del estado de Tabasco. Este sexto informe de gobierno también ha sido entregado a todas y todos los integrantes de la legislatura, lo que nos permitirá realizar un análisis puntual de las políticas, programas, proyectos, acciones y logros alcanzados en este último año de ejercicio de la administración pública estatal, con el objeto de consolidar el desarrollo social, económico, político y cultural de Tabasco. Sustentado en los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, aprobado por este Poder Legislativo. Quienes integramos esta 64ta legislatura, hoy participamos en este ejercicio democrático de rendición de cuentas, en el que el titular del Poder Ejecutivo ha dirigido un mensaje a esa soberanía y ha hecho entrega de su sexto informe de gobierno, respecto del que escucharemos los posicionamientos de las fracciones parlamentarias que integran esta Cámara, al término de lo cual el ciudadano gobernador podrá hacer uso de su derecho de contrarréplica. Esto como parte del debate parlamentario abierto y respetuoso que fortalece sin lugar a dudas la división de poderes que prevalece en nuestro estado, el respeto a la diversidad de opiniones, así como a la transparencia y rendición de cuentas con las que nos regimos. Noticias TVT